¡Qué raro sin barbara! ¡Ya me gusta que me gusta y se me olvidó! ¡Bien! ¡Mi papá me quiere frutito! ¡Mua! ¡Oye! ¡Mía, mía, mía! ¡Ya he pecado por alguna que otra cosa! ¡Me quedamos sin barbara! ¡Buenos días! ¡Qué raro sin barbara! Bueno, me acabo... Bueno, no me acabo de despertarme. Me he despertado hace un rato, pero estaba redactando... ¡Mira qué pello! Estaba redactando un mail para la profesora de Martina Y yo desayunaba y ahora está desayunando Martina Y hay algo que sin querer hemos hecho... Mira, pobrecita, no tiene cara para nadie Bueno, hay algo que sin querer hizo... Perdona, hay algo que sin querer hizo ayer y se me olvidó Y es que... No la puse el pañal por la noche Pero no sabe a mi niña Martina, que te quiero, ¿verdad? Bueno, y voy un poquito... Que tengo que espablarme, pero bueno, voy a pelar de la montanita Que hoy tienen los ojos frutas Voy a pelar de la manzana y vestirme yo mientras ella termina de desayunar Y yo veo un poquito los dibujos para espablarse un rato Así que... Así que nada, nos vamos viendo ¿Preparadas? ¿Lista? Ahora venga, vamos a guardarlo Imita un montón de paradas Dame uno ¿Lo guardo? ¿Ese no? ¿Esta? ¡Tac, to! ¿Cuál quieres? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Sí? ¿Segura? ¿Lo mando? Sí, hola Yo estoy como así Sí, hola Hola, ¿qué tal? Hola Hola Te paso con mi nico Toma, que es para ti Hola 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 Hola, ¿qué tal? A ver, soy de mejor ¿Cu-cu-tras? ¿Y las gafas? ¿Y las gafas? No sé A ver ¿Cu-cu-tras? Mira ¿Y las gafas? ¡Bien! Por eso el truco de magia tan bien hecho ¡Toma! Choca Choca ¡Uy! Bueno, cuchufletillas Ya vamos a por Marte Que va a salir ya dentro de nada del cole Y mirad Me acabo de duchar Bueno Es que hace un calor Que parece que estamos otra vez en verano O sea Hace más calor que en verano 30 grados Por favor En octubre O sea, es una locura Y he salido de verdad con el pelo chorreando Y ya lo tengo prácticamente seco Seco Pero tengo que aprovechar La verdad es que Como Jonathan esta semana Está trabajando de tarde Pues por la mañana Está en casa Entonces nos repartimos las tareas Y para mí pues es mucho más fácil Pues por ejemplo Yo me levanto súper temprano ¿Vale? Yo me levanto a las 7 y media A la misma hora que se levanta Jonathan Y pues Jonathan Lo que hace Cuando está en casa por las mañanas Se lleva a la Martina al colegio La viste él Hace los desayunos Y todo ese tipo de cosas Y yo pues me pongo a recoger Edito Aprovecho para ducharme Pues para todo ese tipo de cosas Que cuando voy sola O estoy con las dos niñas Pues voy mucho más agobiada Y no me da tiempo hacer todo Así que la verdad es que me viene genial Voy con la cara limpia Y recién lavada Porque la semana pasada Me dio otra vez un brote de acné Es que los cambios de estos de tiempo Cuando pasamos testación A mí me entran unos brotes de acné Me empieza a salir como caspa Horrible, no sé Me afecta muchísimo a la piel Al pelo Se me cae Horroroso Que me afectan mucho Los cambios de estación No sé si a vosotros os pasa Pero a mí me da Me sientan fatal ¿Qué tal en el cole, mi amor? Sí ¿Sí? Mañana por aquí Ah, que mañana vamos a ir con Carla al parque Aquí Sí, a este parque de ahí Aquí Que súper chulo Aquí está tu vida Mira Está tu vida con papá Oye Mi profe Me quiere muchísimo Tu profe te quiere muchísimo Venga, vamos Coge a Bella Bueno Pues venga, vamos a casa a comer ¿Tienes hambre? Sí Yo tengo hambre Resulta que Carla es la amiguita Que tiene en el cole Que es justamente con la que se sienta al lado en clase Y siempre le decía Martina ¿Te has hecho alguna amiguita con quien has jugado? Siempre me decía Carla Y oye, pues de casualidad Nos encontramos en el súper Con su mamá Y con Carla Y Martina me dijo Mira, ella es Carla Y ya pues hablé con su madre La verdad es que es un encanto de persona Y súper bien Porque es su mejor amiguita Dice ella Porque claro Como se sienta con ella Y siempre están juntitas En clase Pues se llevan súper bien Y hemos quedado mañana Su mamá La mamá de Carla y yo Y las niñas obviamente Para ir al parquecito con ellas A la que estás comiendo Martín Bueno, si ya casi casi que te lo has acabado A mí me gusta esto Me alegro mucho que te haya gustado La comida de hoy, cariño Que ole, 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 ole No, 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 no Mía No, 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 no 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 ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Oye, oye No te muerdas Martina, dile a la puti ¿Y a dónde vamos? Pero me voy a cortar un poquito por aquí Me voy a cortar un poquito por aquí ¿Te vas a cortar un poquito el pelo? Sí ¿Sí? No, de largo lo tiene bien Mira qué bonito lo tiene Hay que cortarle un poquito el flequillo, ¿verdad? Bueno, muchos letillas Como os ha dicho Martina Vamos a la peluquería a cortarle un poquito el pelo Pero sobre el flequillo Y bueno, yo os intento sustituir siempre que puedo a Martina Cuando habla Porque a mí a veces me cuesta entenderla Y entiendo que a muchas de vosotras Le cueste entender lo que dice Martina Obviamente las que sois madre Pues más o menos tenéis el oído más fino Que las que no sois madres Ven, mía Oye, no tire del pelo a la tata No se le tira del pelo Ya está Oye Pero es chiquitita Martina Ella es chiquitita Oye Oye Mía, mía, mía ¿Sabes que la tata es pequeñita y todavía no sabe lo que está bien hecho y lo que está mal hecho? No lo hace con la intención de hacerte daño, ¿vale? La tata no lo hace con la intención de hacerte daño, ¿vale? Pues eso, que chiquitita Es lo que os iba comentando Que desde que va Martina al colegio Yo le noté una mejoría increíble Y es que, o sea Veo que tiene muchísimo más vocabulario Que se expresa mucho mejor Que se la entiende mucho más Y bueno, pues eso Que se me cae la baba con mi niña Y nada Oye, también Me sorprende porque A veces como que nos intenta hablar en inglés O eso creo yo Que nos intenta hablar en inglés Ya sabéis que va a un colegio bilingüe Y que Tiene clases de inglés Y esas cosas Y... No sé Dice ella que escucha mucha música en inglés Que baila en inglés Baila en inglés, me imagino Que le pondrán canciones en inglés Y bailará Que yo la noto muchísima mejoría No sé si vosotros lo apreciaréis Cuando nos veis en los blogs y esas cosas Pero es que yo flipo con ella Y nada, pues eso Que vamos a la peluquería A cortarle un poquito flequillo A ver A ver Tan corta flequillo Y es que ¿También tiene la trenza? ¡Uuuh! Que chula tu trenza, por favor Ya, mira, está aquí Coño, no Bueno, cuchupletillas Aquí estoy con María Saluda María Que hemos quedado para dar una vuelta Y vamos a ir a Kiabi Y a... Bueno, no sé si nos dará tiempo A Orchestra Porque ya es un poco tarde Para ver ropita para mía Sobre todo A lo mejor luego Con algo para mía O para mí Pero... En teoría Vamos principalmente para mía Y nada Pues eso He sacado Ya he hecho los cambios de armario Y... Y he visto la ropa de invierno Que tenía de Martina Cuando tenía nueve meses Pero todavía le viene súper grande A mí así que no se la puedo todavía poner Así que la he guardado Para ver si más adelante A lo mejor para cuando llegue diciembre O enero por ahí Pues le puedo aprovechar algo Pero mientras le tengo que comprar algo Bueno, pues estamos en Kiabi En la sección de bebés Y bueno Ya he pecado por alguna que otra cosa Mirad cómo va la cesta ya Y es que Este tipo de camisetas Que son básicas de manga larga Para entretiempo Que valen dos euros Me hacen muy bien el apaño ¿Qué queréis que os diga? Para ir y venir A recoger a Martina en el colegio Me hacen un montón el apaño He cogido esta Que me ha gustado mucho ¿Y cuál más he cogido, María? No sé cuál más he cogido Ay, la de bla, bla, bla Que esta me ha hecho mucha gracia La de bla, bla, bla Que ahora mía no para callada Y luego este tipo de leggings Que también valen dos euros O tres euros Me hacen también un montón el apaño Para ir y venir del cole de Marti Por las mañanas Me hacen mucho el apaño Sí, he cogido uno igual que este A ver qué cariño Uy, qué vestido, por Dios No es vestido ¿No? ¿Qué es? Es que tienes que ver a vestido Para disfrazarse de princesa Ah, para disfrazarse de princesa es Sí Sí, porque es así Para la calle de normal No, ¿verdad? No No sé, porque es que la ropa así Para más de vestir Tampoco creáis que me hace mucha gracia Tampoco estoy viendo demasiada variedad Entonces No sé No sé No me está molando mucho O no sé yo si es que todavía es demasiado pronto Y todavía no han puesto todas las cositas para invierno Pero Poca cosa veo He visto estos básicos Que la verdad es que me vienen genial Pero poco más ¿Y tú cómo lleva la diadema? ¿Así de locas? No, 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 no No, 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 no ¿Te gusta? ¿Y Anba ahí comiendo su tortita? ¡Ay, Martina! ¡Ay, Martina! ¡Ay, Martina! ¡Ay, Martina! Así que era muy súper bien Mira Comí de mal ¡Ay, mira! ¡Ofalita! ¡Uf! ¡Qué bonita, cariño! Es que para el farita no me vale No me vale No te vale No, eso es para mí Ah, vale ¡Ay, Martina! ¡Ay, Martina! ¡Ay, Martina! ¡Ay, Martina! ¡Bien! ¡Palmas, palmitas, higos y castañitas, azúcar y turra para mí! ¡Ay, Martina! Aquí tiene una chaqueta para que no sea llueve, llueve Ah, una chaqueta para cuando llueve, ¿no? ¡Ay, Martina! ¿Y qué más? ¿Y qué más? Hoy hemos tirado por lo rápido y por lo fácil y hemos venido a McDonald's A por la cena Bueno, aquí está Ángel que ha salido de trabajar y ha venido por nosotros ¡Venga, chicas! ¡Hala! ¿Qué te ha tocado? Ahora la abrimos en casa, ¿vale? Y An ya va celando ¡Niam, niam! ¡Qué rico! Y yo también, mi monedero, An, ¡qué rico! Buena tarde mía, que digo, madre mía, ¿para qué me habría despertado hoy? Vaya, vaya día me está dando O sea, está gamberrilla total No para de llorar, súper quejicosa, súper tontorrona Horrible ¡Mirad qué raro está Juni sin barba! ¡Qué guapa estás! ¿Y tú? ¿Qué tal fue tan muy bien lo que tú? ¿Qué era? ¿Qué era eso? Que no sé, que estaban ahí apoyados Estaban ahí ¿Qué tal, amor? ¿Qué es un trabajo? Bien ¿Qué tal tú? ¿Qué es la que te va a dar la metera? ¡Ay, madre mía! Se me ha hecho tiempo encima totalmente Somos unos sinvergüenzas Oye, Martina, está muy guapa con ese corte de pelo, ¿verdad? ¡No me la has cortado! No me la has cortado ¿No te la han cortado? ¿Eh? Bueno, pues chubletillas, ya me voy a despedir del vlog de hoy Que espero que os haya gustado en general El día que hemos tenido hoy Que ha sido dentro de la rutina Bueno, hemos hecho alguna que otra cosilla Y antes de despedirme Voy a enseñaros las cosas que he comprado en Kigabi A ver Os voy a poner por aquí Que ya me he puesto el pijama y todo La verdad es que lo que más he comprado así para Para mía eran pijamas y bodys Porque como habéis visto La ropa en general no es que me haya emocionado demasiado Y bueno He comprado pijama Que bueno, es nueve meses Pero es que me ha dado mucho palo comprar seis meses Porque aunque sé que esto le viene grande a mía Es que lo de seis meses Tengo la sensación de que Es que no sé Que es muy pequeño Porque ella ya tiene diez meses Pero bueno He cogido esta de aquí Este pijamita de aquí Que como veis es un pelelito entero Es muy calentito La verdad es súper gustoso Y viene así el dibujo de un zorrito Luego como veis este pijama también Que es un pelelito entero Que tiene el dibujo de un conejito Y también cuatro euritos La verdad es que están súper bien de precio Estos pijamitas de aquí Luego he cogido estos bodys Que estaban a tres euros cincuenta cada uno Y también nueve meses Estos también me gustan Para ponérselos como con Un legging encima O con un pantaloncito Como tipo camisa Que van súper chulos Son muy bonitos Luego este que es igual que El pijamita del conejo Y por último Este body de aquí Que también me ha gustado muchísimo Con el conejito Súper chulo Le he cogido esta camiseta Que pone hello Y dos euritos La talla nueve meses Que vendrá un poquito grande Pero bueno Si no le reman un poquito los puños Y esta de aquí Que también habéis visto Que pone bla 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 Por dos euros A Martina Le he cogido esta camiseta De aquí Por cuatro euritos Que la verdad es que La he visto bastante baratita La talla tres años Luego te viene como ese bordado De unos pájaros y una flor Y me parecía súper bonita Es como básica Pero tiene así un punto especial A Martina también le he cogido Este Este jerseycito Que de verdad es súper gustoso Y no sé Me parece súper chulo Que valía siete euros Hola mi amor Y a Mia Le he cogido estos leggies También de conejitos De conejitos Así con corazones dorados Que estos estaban a cuatro euros Con esta camiseta Queda súper chuli Y bueno A Mia por último Le he cogido Este Pijama Que también es un pelé lentero Súper calentito Súper gustoso Y me diréis que no es una monada También lo había En forma de dinosaurio Que también me gustaba un montón Y de oso panda Que dudaba entre el oso panda Y el unicornio Pero es que no sé El unicornio Me ha parecido súper súper chulo Es que es una monada Por favor Súper chulo Y este estaba a 12 euros Bueno Todos los que eran de este estilo Estaban a 12 euros Que son Más caros Pero es que son muy monos Y muy calentitos Ahora para el invierno Le he cogido la tallada A nueve meses Porque bueno Esto ya se lo iré poniendo Casi ya para diciembre Entonces espero que haya pegado Un poquito en el estilo Y adiós Manda un besito Adiós Como tiras besitos Mua Así Mua Mua Bueno Muchos letillos Si os ha gustado el vídeo Darle al like Suscribiros Para seguir viéndonos Y os mandamos un beso gigante Mua Adiós Adiós